Puede que le suene la cara de este concursante, tan rollizo. Bueno, más que la cara, el culo. Bueno, pues eso. Ese salto merece ser repetido, ¿eh? Observen qué estilo, cómo definen el aire, cómo apunta con los pies hacia donde no hay ninguna piedra. Este hombre es un genio incomprendido.